bienvenido mi gente que lo que con que lo que estamos rendido on fire con el dominicano loco de rswagel como estan chicos bienvenidos a un video mas al canal ok ahora vamos a hablar de un juego y vamos a ver si vale la pena si o no y es el juego del que todo el mundo esta hablando que esta reemplazando nada mas y nada menos que class royal ok asi que vamos con el video no te muevas de ahi vamos con la intro let's go yes bueno mi gente ya estamos de vuelta ya regresamos y vamos a hablar nada mas y nada menos que arcane showdown ok showdown show bueno chicos no olviden si les gusta mi video darle like suscribirse al canal activar las notificaciones porque vengo con algo super bueno ok poco a poco estamos creciendo gracias a todos los quiero los quiero muchisimo gracias a todos los que han apoyado ya vamos por 4600 y pico de seguidores de suscriptores perdon aqui en el canal de youtube asi que le doy muchas gracias a todos por soportarme y por querer y le gustarles mi contenido asi que no vamos a perder el tiempo vale la pena este juego que esta superando rágicamente a class royal vamos a ver ok el juego de la dinamica del juego es la siguiente igual que class royal es un duelo de cartas ok aqui tengo mis cartas estas son mis cartas tenemos aqui la coleccion de guardianes estos son los guardianes ok estos son guardianes que te dan mientras vas batallando vas haciendo daño o te van haciendo daño va cargando la energia hasta llegar para poder usarlos ok eso es muy bueno las animaciones son muy buenas las cartas son muy buenas verdad que si de verdad que me he quedado sorprendido perdon me he quedado sorprendido como como es la jugabilidad ok estas son las cartas por ahora estas son las cartas que tengo vas subiendo copas cogiendo copas mientras vas cogiendo las copas vas a ir aumentando de torre algo muy importante que tiene esto diferente de class royal es las animaciones la calidad que tiene full hd y aparte algo muy importante tiene pase de batalla tiene el pase de batalla gratuito y tienes el pase de batalla que compras y todos los dias te dan cofres ok como puedes ver aqui cofres ofertas diarias con moneda del juego compras en las ofertas que estan aqui que todos los dias cambian cofres te dan un cofre tambien gratis todos los dias tienes las gemas para comprar y tienes las monedas del juego ok aqui tienes el pase arcano de la temporada termina ahi te dicen cuantas horas tienes la temporada 1 6 temporadas tu eres el que decide si lo deseas comprar si o no no es obligatoriamente necesario comprarlo para que para poder disfrutar del juego algo muy importante que tienen que saber si o si es esto el modo de batalla tu le das el modo de batalla y le das aqui te da estas gemas que estas gemas te abren aqui un cofre que te da cartas legendarias y sucesivamente y vas superando el pase de batalla aqui es donde esta el pase de batalla arcano cada vez cada dia viven ok 5 horas nuevo terreno de combate cambian los mapas eso es muy bueno que otra cosa tiene importante que hay 1 vs 1 y 2 vs 2 si estas en el mismo clan o tienes un amigo puedes jugar con el contra otros 2 todavia no he probado esa modalidad porque no tengo a nadie con quien jugarlo asi que me pueden agregar soy rswagger rd ok nivel este es el nivel que tengo voy en 6 estoy aqui es importante meterte a un clan muy importante para que te den cartas estoy aqui un clan hasta que hay un clan hispano bueno me metia aqui por lo menos aqui te dan cartitas y eso y te ayuda a ir mejorando poco a poco ok algo muy importante es que tienes misiones y cuando completas las misiones te dan la recompensa de cartas ok te dan recompensa de habilidades para cartas y te dan cofres muy importante esto el pase de batalla mirenlo aqui miren que es magistroso mirenlo aqui pase de batalla aqui sabes lo que te dan en este de aqui no sabes porque este es el gratis yo he llegado hasta el 9 ok puedes usar las gemas o puedes ir acumulando vas a ir acumulando poco a poco y lo vas desbloqueando según vayas aumentando tu categorias aqui tengo que llegar a 400 me faltan 60 80 me faltan 80 gemas de esta para poder abrir el proximo la proxima caldera de alcano aqui arriba te da te muestra lo que te da en cada de cada nivel eso esta muy bueno aqui tambien comunes cartas comunes y estipulos asi mas o menos otra cosa muy importante muy importante es que tambien tiene esto de aca que son los eventos hay torneos ya empezaron los torneos que son muy buenos a muchos que le gusta el modo competitivo ok tienes aqui tienes la parte del gremio puedes poner carita hablar duelo formacion del gremio y asi por el estilo hay mas para buscar mucha variedad que otra cosa es buena aqui vamos a mostrar un duelo vamos a mostrar un duelo tengo mucho que no he jugado vamos a ver un duelo el sonido es muy bueno esta muy alto el sonido a ver si lo bajo un poquito a ver si bajo un poquito el sonido ok el punto importante aqui es esto yo siempre dejo que cargue yo siempre dejo que cargue hasta aca y esto de aqui mientras lo vamos poniendo no cargan mas energias si se la damos a la estatua que pasa que la estatua se defiende tiene un encanto vamos ahi mucho le gusta esperar hasta recolectar ok yo me gusta tirarle tirarle unos personajecitos ahi para que se vayan defendiendo y ver que pasa bueno tenemos la habilidades o fuego agua hay diferentes habilidades ok tenemos diferentes habilidades déjame bajar el sonido como ya mientras mas ocupamos de estos mas no calga mas rapido ok destruido tenemos una torre vamos ahi vamos ahi vamos ahi esta cargando como pueden ver aqui esta cargando la habilidad que es el guardián ese es el guardián ahi podemos lanzar al guardián ven muy buena muy buena esa super bueno acá si tenemos animaciones aqui ok esta es la habilidad maxima esta es la carta maxima es un dragón entonces me gusta vamos a recargar a recargar a completar necesito mas energia el juego esta buenisimo me encanta me encanta ya casi ya casi ya casi ya casi vamos alla ya casi lo tenemos vamos alla vamos con todo vamos a acabar con el ya bueno como pudieron ver la animacion es buenisima es super buena las animaciones son buenas me encantan a mi me encanta me encantó ok y esta es el modo de juego de batalla muy bueno ahi bueno se puede hacer un gremio aqui como esta le da click te dan los cofres tengo que pedal dos horas o uso las gemas tambien tiene para rentar tu puedes rentarlo nuevamente por 7 dias por 1000 gemas y te van a abrir mas cofres mas rapido ok bueno hasta aqui el video de hoy si te gusto el juego si vale la pena déjamelo saber en los comentarios si te animas si quieren que haga un clan y comenzamos a darle caña no olvides suscribirte dale like y compartir y bienvenidos sean todos al canal de rsuag en la pampara dominicana jajaja chau chau